El IBEX ha subido levemente un 0,07% y se sitúa los 9.401 puntos. El selectivo español ha cotizado en rojo durante casi toda la sesión pero los últimos compases se ha pasado al verde para cerrar finalmente con las ganancias y afianzar las subidas que registró en la jornada de ayer y que le permitieron superar la resistencia de los 9.335 puntos. Hoy vivimos una jornada Single Street que cierra por el día de la independencia. Ante esta falta de referencias por parte de las bolsas neoyorquinas, las bolsas europeas han cotizado con escasos cambios excepto el parqué de Milán que ha subido un 1% después de conocerse ayer que Italia había evitado una multa de la Comisión Europea por incumplir el objetivo de déficit. También hay que hablar de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido a Irán de que tenga cuidado con el enriquecimiento de uranio mientras que el país del Golfo Pérsico mantiene que seguirá con el plan nuclear a partir del 7 de julio. En el ámbito empresarial hoy en Agas ha bajado un 4% y Naturgy un 3% han sido las compañías más lastradas del IBEX 35 ante esa información que habla de que pueden ser las empresas más castigadas por la nueva legislación de la CNMC. Aún así los avances del 3% que ha observado IAG, CaixaBank, más móvil y ENCE han pareado los descensos de estas dos energéticas. Ya por último en el mercado de materias primas el petróleo cotiza con gran volatilidad al cierre del mercado español que hay alrededor de medio punto porcentual mientras que el euro se cambia por un dólar con 12 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com